¡Bienvenidos a Ciudad Juárez! Es de una potencia visual con todo el equipo artístico, la escenografía, la iluminación. Muy potente, se va a quedar uno extasiado ante tanta belleza. El teatro está arriesgando por textos difíciles, por textos controvertidos, pero que no dejan de hablar el alma humana. Precisamente vosotros no os lo perdáis, por favor, venid al español. Yo, al español.